Hola, soy Camilo, y para celebrar que mi álbum Mis Manos sale el 5 de marzo, quiero que cantes conmigo Ropa Cara. Arranco yo. ¿Qué me pasó? Se me olvidaron. Todas las cosas que en la casa me enseñaron. ¿Qué me pasó? Así no funciona. Yo no soy esa persona. Y ahora quiere que me ponga... Ropa cara, valenciaga, guchistada. Valenciaga, guchistada. Pero de eso no tengo nada.